Más familias nicaragüenses se siguen sumando a los ganadores de la campaña Salud para Todos de VozTV y Welpro. Esta vez ellos fueron los afortunados favorecidos. Primeramente lo doy gracias a Dios, después a VozTV y Welpro que es el que está patrocinando estos productos, me siento muy feliz. ¿Qué tuvo que hacer para ser ganado? Bueno, entré a las redes, intenté varias veces, pero al fin el jueves fui favorecido y gracias a Dios pues tengo esta báscula. Participé en la dinámica de Facebook de VozTV. ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que era ganador? Muy emocionada, porque yo estaba segura que le iba a ganar. ¿Y esta báscula para qué la utilizaste? Es para mi familia. Cada uno recibió su báscula digital que aportará a una mejor salud y calidad de vida. Pues la voy a usar yo para mi uso, ¿verdad? Pero también para mi familia, para que... ¿Recomendarías a la gente que pueda participar de esta dinámica? Sí, les recomiendo para que sean los afortunados ganadores, ¿verdad? De esta maravillosa báscula. Muy alegre, bendecida, porque me gustaba mucho tener una báscula en mi hogar. Es necesaria para estar pendiente de nuestro peso. ¿Se esperaba usted ser la ganadora? Pues tuve un poco de duda. Intenté tres veces y a la tercera fue la vencida. Excelente. ¿Entonces le recomendaría a la gente que nos está viendo participar? Claro, hay que participar, hay que tener fe, porque VozTV siempre nos premia. Si aún usted no ha ganado, no se desanime y siga participando en las redes sociales de VozTV y pendiente a las transmisiones a las 3 de la tarde para que sea el feliz ganador de productos Welpro que solo VozTV le da. Elizabeth Reyes, VozTV.